El día de ayer por la tarde un toro murió atropellado por un taxista sobre carriles centrales de Paseo Constituyentes tras escarpar del corral en el que se encontraba en Plaza de Toro Santa María. Personal de la Unidad de Protección Animal trató de arrear al toro cuando deambulaba sobre carriles en dirección al pueblito. Sin embargo, no pudieron controlarlo. Fue a la altura del puente vehicular del Club Campedestre donde el toro brincó el muro de contención hacia carriles contra flujo en donde el vehículo de alquiler lo atropelló y lo proyectó hacia el carril de alta velocidad. El animal finalmente falleció. Tras el impacto, el vehículo quedó con severos daños en su carrocería y su conductor de aproximadamente 50 años de edad con lesiones menores, el cual fue valorado por paramédicos descartando su traslado a un hospital. Cuerpos de emergencia realizaron maniobras para retirar al toro, mientras que una grúa retiró la unidad involucrada, lo que generó intensa carga vial en dirección al centro de Querétaro.